Ya hemos diseñado los pinceles vectoriales. Yo he creado unos cuantos usando los que importamos. Aquí puedes verlos. También he creado una ilustración y he usado los pinceles para crear otra versión de esa ilustración. Observa la diferencia y cómo destaca la de la izquierda. Tiene estilo, tiene chispa. Fíjate en los detalles de los pinceles. El aspecto es bastante bueno. Te enseñaré cómo usarlos. Yo suelo emplear máscaras de recorte. Lo mejor de las máscaras de recorte es que los efectos permanecerán dentro de una forma. Por ejemplo, copiemos esta forma. Pulsamos CTRL-C y luego CTRL-F. Ahora asignamos uno de los pinceles al trazo. Creemos ahora otra copia y pegamos la delante. Seleccionemos el pincel y la forma y creemos una máscara de recorte. Ahora pulsemos CTRL-ALT-7 para soltar esto de la máscara de recorte. Esta es una forma de mantener el efecto dentro de la forma. Voy a ponerlo aquí. Como ves, esto le da un buen efecto. Es un buen detalle. Añadamos algo de luz. Sería como la luz que recibe del sol. También se puede jugar con los modos de fusión. Abramos el panel transparencia. Para ello, ve a ventana transparencia. Cambiamos el modo de fusión al modo color. Asegúrate de que esté por delante. Cambiemos el relleno. Si vamos pasando por los modos de fusión, obtendremos distintos efectos. Estos efectos están muy bien. Voy a enviar esto detrás. Para ello, hay que pulsar CTRL-9. Asegúrate de que esto esté por delante del fondo. Quedémonos con este azul. Si te fijas, está en modo exclusión. Y el azul es el color complementario del naranja. Voy a eliminar el relleno y voy a copiar esto pulsando CTRL-C y CTRL-F. Solo nos quedará el trozo. Voy a dejarlo en normal y voy a aumentar el grosor. Mejor voy a cambiar el pincel. Tuve probando varios pinceles hasta encontrar un buen efecto. Este me gusta. Podemos incluso rotar esto. Rotamos. Sí, perfecto. La clave está en ir probando. Siempre podemos cambiar el efecto. Ahora mismo está en matices y gradaciones. Así que por eso se superpone el matiz o la gradación del color por encima. También puedes probar varias muestras. Cambia el tamaño. Procura no elegir tamaños muy grandes. Elige 0,25 o 0,5 puntos. Prueba distintos modos de fusión. Así queda bien. Crea una copia. Voy a seleccionar el trazo haciendo doble clic aquí. Aquí tenemos la copia. Sería mejor usar el modo de aislamiento. Aquí está la máscara de recorte y aquí está el trazo. Ya va cobrando buen aspecto. Solo hay que ir probando. La luna aquí arriba. Estos árboles están agrupados, así que los desagruparé. Ahora les añadiré un buen efecto. Ahora les añadiré un buen efecto. También puedes elegir 0,1. Eso les dará un contorno muy sutil a los árboles. Copiamos esto pulsando CTRL-C y CTRL-F. Probamos los modos de fusión. Ya has visto cómo va. Prueba varios pinceles, busca buenos efectos y haz que tus ilustraciones tengan estilo. Disfrutillé. Coral. Gracias.